La intervención a Cristina El comunicado de los médicos del Hospital Austral desmienten las mentiras de Clarín y Afines Facebook de Cristina Fernández de Kirchner A una semana de la intervención quirúrgica en franca recuperación Antes de ver el comunicado, repasemos los papelones del Dr. Castro de los no doctores Roa y Lanata y tantos otros Luis Brustein a través de su nota de hoy en página nos ayudará a hacer el recorrido de los papelones Recordemos de entrada que había 2% de chances de que ocurra lo que le pasó a la presidenta Este dato es importante ya que se ocultó a Drede para embestir contra la unidad médica presidencial contra la presidenta, etc, etc Queremos preguntarle si a usted le sorprendió este cambio en el diagnóstico Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción pero que el diagnóstico final siempre lo da el patólogo después de la cirugía Y de repente todos fuimos médicos, endocrinólogos y cirujanos y se dijo tiroidectomía y carcinoma como quien dice milanesa con papas fritas El privilegio fantástico de los medios permite esas ilusiones estimula eso de ser periodista o ser médico y hacer malabarismos de palabras y juegos políticos de nada por aquí y nada por allá Hubo periodistas sin título de médico que ejercieron como sí Diagnosticaron que la operación de la presidenta era una equivocación que no tendrían que haberla operado Clarín Por Ricardo Roa Deberá vivir sin la glándula tiroides que quizá podría haber conservado Sufrió probablemente una mutilación innecesaria Y que encima fue operada sin necesidad y le extirparon inútilmente la tiroides La Nación por Carlos Pagni Hubo una mala praxis del gobierno O que no tendría que haberse anunciado que tenía cáncer Para un futuro sería bueno saber qué hay que hacer en estos casos porque el gobierno salió a anunciar un carcinoma Con esta expresión así tal cual Y tal vez dejando abierta esta posibilidad de un falso positivo De alguna manera nos hubiéramos resguardado ¿Habría que haber hecho esto? ¿Se debería haber dicho? Ojo que existe la posibilidad de que no sea Hubo médicos con título de periodistas Que dijeron que la medicina argentina había hecho un papelón bochornoso Cuando vos en vez de utilizar el criterio médico Utilizas un criterio político O el temor Pasan estas cosas Porque ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para la medicina argentina es un bochorno ¿Con qué confianza vas mañana al médico? ¿Me entendés? ¿Qué carajo te dijo el tipo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será falso positivo? ¿Será empate local visitante? ¿Qué carajo será? Si acá se equivocaron le terminaron sacando... Sí, sí, sí ¿Qué es la repercusión social? Si a la presidenta le pasa esto Imagínate a cualquiera de nosotros Entonces ahora vos vas al médico ¿Y qué es que hago? ¿Le creo o no le creo? ¿Pido una segunda opinión? ¿Pido una cuarta? ¿Me estarán mintiendo? Sí, claro El bochorno lo hace un médico Que no sabe que estos diagnósticos Con ese margen del 2% de dudas son normales Yo he contado con todo detalle Y creo que debo ser uno de los pocos Que tiene el detalle de lo que pasó Yo sé lo que pasó en ese quirófano Yo sé lo que pasó en ese quirófano Yo sé lo que pasó en ese quirófano A lo mejor hubiera valido la pena Tomarse un momento más Para ir con un diagnóstico mucho más certero Fundamentalmente para la paciente Por supuesto muchas veces ante la duda Al paciente no se le da muchos detalles Pero aquí estamos hablando de la presidenta de la república El bochorno de un médico es no saber que un médico Nunca le dirá al paciente que no tiene cáncer Solamente por ese 2% de duda Festejará después con el paciente Si está dentro de ese 2% que elude el diagnóstico Si esto sucede con una paciente de tanta importancia Como es la presidenta de la nación ¿Qué puede suceder con un paciente en un hospital público? ¿Qué puede suceder con un paciente en un hospital público? Porque esto que está generando Gonzalo Y esto es lo que está pasando hoy en los hospitales Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia Está dudando Y este también es un efecto colateral Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia Está dudando Y este también es un efecto colateral El motivo de esta falsa sospecha mediática es Bartolero Pudo ser hacer creer en una operación para victimizar a la presidenta Pudo ser la idea de transmitir una imagen de caos De descuidos y desproligidades Si son así con la salud de sus dirigentes Imagínese usted, señora, cómo serán en otras cuestiones La Nación, por Carlos Pagni Estas irregularidades obligan a preguntar Si el gobierno no está tratando al cuerpo de la presidenta Con la misma negligencia con que administra la moneda El comercio, la energía o la aeronavegación Sería gravísimo Sea el motivo que haya sido En política y en el periodismo La utilización política de la salud de una persona Se considera un golpe bajo Un recurso vulgar Pasemos ahora sí al comunicado del hospital austral Hospital Universitario Austral 11 de enero de 2012 En relación a información periodística publicada en algunos medios en los últimos días El Hospital Universitario Austral Se ve en la obligación de comunicar lo siguiente Primero No había elementos suficientes surgidos del examen Y de la revisión de los preparados de la punción citológica Realizada a la señora presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner Que obligaran a modificar el diagnóstico inicial de carcinoma papilar Ni la indicación de la cirugía programada La unidad médica presidencial habla de que se tomó una muestra por congelación La información que yo tengo de una fuente inobjetable es que esto no ocurrió Tercero La biopsia por congelación realizada informó neoplasia folicular para el nódulo dominante del lóbulo derecho Y neoplasia folicular sospechosa de malignidad para el nódulo izquierdo Cuya histología definitiva se difirió De acuerdo a este informe se dio por finalizada la cirugía Cuarto El informe anatomopatológico definitivo es el oportunamente comunicado Dicho informe fue revisado por el servicio de anatomía patológica del Instituto de Oncología Ángel Rojo de la Universidad de Buenos Aires Que coincidió plenamente con lo informado en el mismo Firmantes Doctor Pedro Sacco Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Austral Doctor Eduardo Schnitzler Director Médico del Hospital Universitario Austral Este comunicado del Hospital Austral Con el tema de la salud de la Presidenta Que es un comunicado destinado a desmentirme Esto es así Es un comunicado destinado a desmentirme Esto es así Hoy en Radio Mitre La Nata y Castro Obviamente dudaron de lo expuesto por los médicos en el comunicado El tema es que quedaron medios pavotes Vio Ya que la Nata dice que es contradictorio lo expresado en el comunicado Con lo que viene señalando el doctor Castro Pero Instantes después Castro Sin querer Contradijo a la Nata Jorge, qué momento Sí, sí ¿Qué quiere decir el comunicado este? No, bueno, lo voy a explicar porque obviamente el comunicado hay que decodificarlo Y cuando vos lo decodificas No, bueno, el comunicado es contradictorio con lo que dijiste vos el otro día Y obviamente si yo tengo que elegir a quien le creo el australo a vos, te creo a vos Por eso, yo lo voy a decodificar para ver que el comunicado fácilmente termina confirmando lo que nosotros dijimos Bueno, el comunicado es contradictorio con lo que dijiste vos el otro día Por eso, yo lo voy a decodificar para ver que el comunicado fácilmente termina confirmando lo que nosotros dijimos Y en esa misma charla Castro la vuelve a embarrar Recordemos que días atrás escribió una nota en el diario La Nación Cuestionando que no se haya consultado a otros especialistas El mismo diario en su tapa lo había desmentido Hoy volvió a insistir con el mismo argumento ¿Qué es lo que debió hacerse en un paciente? Mira, vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra Porque lo haríamos en cualquier paciente La Nación Una muestra a cuatro patólogos El doctor Jorge Carrascosa, director de diagnóstico Maipú Donde se le hizo la punción tiroidea a Cristina Kirchner Reveló ayer a La Nación que después de los análisis de dos de los patólogos del centro Que hablaban de un tumor maligno Se les pidió a otros dos especialistas de la institución que repitieran el estudio Sin decirles a qué paciente pertenecía la muestra Vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra Porque lo haríamos en cualquier paciente Se les pidió a otros dos especialistas de la institución que repitieran el estudio Vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra Porque lo haríamos en cualquier paciente